Ya no, ya respetan demasiado, ya nacen así, genéticamente. ¿Y cuánto tiempo se está encanudada? La primera vez me fui por 21 días, la segunda por 28 días. 28... No, en verdad, me he dejado allá bastante, casi todo el día. Una vez me fui de Nueva York, no, de Washington a Canadá, 16 horas de viaje. Es horrido. Claro que en el camino...